Un agradecimiento y una felicitación. Un agradecimiento, claro, a los organizadores, los colegas Abel Rodríguez y Manuel Pérez, por haber aceptado esta pequeña inquietud y ver, ya veremos que tanto se inserta en el contexto y en el espíritu de su atinada convocatoria a este encuentro y de ahí nuestra felicitación. Efectivamente, este tipo de discusiones logran modificar las perspectivas que a veces están muy sujetas a nuestro obligado y también sufrido academicismo. Qué bueno que tenemos un documento sencillo pero muy útil para determinar, acercarnos a los resúmenes de estas presentaciones generales, conocer a sus autores y eventualmente enriquecernos platicando con ellos al respecto. Bien, bueno, pues este trabajito que traemos para presentarles el día de hoy forma parte de un libro que salió a la luz el año pasado sobre magia y hechicería e inquisición en Zacatecas y bueno, pues esto es solamente un acercamiento agradecerles, como dice el doctor Alberto esta aceptación para poder venir a participar con ustedes y hacer los comentarios pertinentes. Gracias, cedo hoy, el uso de la voz aquí a mi colega. Durante la época no hispana, el uso de las plantas con connotaciones mágicas fue continuamente prohibido, censurado y castigado por representantes del santo oficio ya que de acuerdo a la tradición preceptiva en contra de la magia las supersticiones, la heterodoxia y la idolatría su utilización sugería pacto implícito con el demón sin embargo, de acuerdo a los vestigios documentales y los estudios respecto a las prácticas marginales y transgresoras la ingestión ritual de hierbas, semillas, hongos y otros frutos de la tierra mesoamericana siguió formando parte de las reminiscencias religiosas y las costumbres culturales de los indígenas como es sabido, los pueblos prehispánicos consideraban que la naturaleza era sagrada gracias a la percepción de un complejo animismo cosmogónico trascendental para la continuidad de su propia subsistencia esta idea, igual que otras raíces de las religiones prehispánicas conservó su aplicación y uso entre los habitantes del virreinato especialmente entre los descendientes indígenas muestra inequívoca de que pesaba más la tradición ancestral que la prohibición expresada en los edictos la magia de Bolaria fue un elemento casi siempre presente en las ceremonias donde se pretendía curar la ingesta o aplicación de plantas alucinógenas tenía usos mágico-medicinales importantes servía para inducir al trance con motivo de la iniciación mística del curandero adivinar la enfermedad mientras emitía el diagnóstico y combatir los dolores físicos durante y después de la ceremonia de curación las relaciones etnográficas y las crónicas de conquista redactadas o dirigidas por frayes letrados como Bernardino de Zagún describieron parte del funcionamiento y significado de los aducinógenos dentro de los ritos indígenas aunque desde que la administración hispánica instaló sus instituciones burocráticas en América se emitieron medidas normativas al respecto se tiene referencia de que el primer edicto emitido por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición prohibiendo tanto el ceremonial como la utilización de plantas mágicas o alucinógenas data de 1617 el documento señala lo siguiente cito o si sabéis o habéis oído decir que algunas personas con más grave ofensa de nuestro Señor hayan dado o de en cierta manera de adoración al demonio para fin de saber de las cosas que desean ofreciéndole cierta manera de sacrificio encendiéndole candelas y quemando incienso, copal y otros olores y perfumes y usando de ciertas unciones en su cuerpo lo invocan y adoran con nombre de ángel de luz y esperan de él respuestas o imágenes y representaciones aparentes de lo que pretenden para lo cual las dichas personas otras veces salen al campo de día y a las horas de la noche y toman ciertas bebidas de hierbas y raíces como la que llaman el peyote hierba de Santa María y de otro cualquier nombre con lo que se enajenan y entorpecen los sentidos y las ilusiones y las representaciones fantásticas que ahí tienen juzgan y publican después por revelación o noticia cierta de lo que ha de suceder está claro que desde mucho antes cualquier rastro de las prácticas rituales prehispánicas se prohibía porque la doctrina evangelizadora cristiana de inmediato las vinculó con la supuesta labor falaz de los demonios entre los naturales Fray Andrés de Ormos por ejemplo mediante su tratado de chicerías y sortilegios casi inmediatamente después de la conquista trasladó y adaptó la idea del mito diabólico europeo a la realidad ritual de los indígenas por lo tanto los vegetales consumidos en ceremonias consideradas paganas y todo fenómeno colectivo o individual que mostrara la pervivencia de las antiguas creencias americanas recreaba para los censores inquisitoriales el esquema de la indolotría tan atacada por el nuevo orden religioso por sí misma y su interpretación como demonolatría hablaremos ahora acerca de los tipos de plantas que eran utilizadas en las prácticas mexicas y tenemos alpeo o cacuyo precioso además de ser usada para fines amatorios se utilizó como calmante de dolores pura bebidas, hinchazones y pasos tiene propiedades como estimular y se le considera fuente de energía para realizar trabajos pesados se ingería por la pretensión de predecir el futuro a la raíz se le otorgaban facultades masculinas mientras que a la flor facultades femeninas por lo que la raíz tomó el nombre de santos como Santo Niño Jesús, Nicolás, Gabriel, Don Pedro y Antonio y a la flor se le denominó Santa María y Santa Rosa María una de las oraciones más conocidas que se le hacía al peyote era, y evita por la virtud que Dios le dio merezca de este mal el tribunal inquisitorial prohibió el uso del peyote mediante editos cuya publicación se realizó a principios del siglo XVII porque a su ingestión se le vinculaba como ya lo mencionábamos un pacto implícito con el demonio sin embargo era uno de los más utilizados en la historia colonial del septentrion americano hay evidencias del uso mágico del peyote en curaciones y como amuleto para el amor oloriuki, okoak, chochowiki, serpiente verde o tuaxiwiki ofrezco una disculpa a los nahuatlatos porque evidentemente nahuatl no es mi pueblo hierba serpentina se utilizaban sus semillas molidas y disueltas en agua fría lo que causaba embriaguez, alucinosis y éxtasis se recurría a ella a partir de sanatorios sola o compuesta con otras hierbas también tenía funciones mágicas como talismán era utilizada por los turanderos que la ingerían para adivinar el origen del malestar del enfermo deshacer hechizos, encontrar el paraje de cosas perdidas y pronosticar el porvenir sobre esta hierba, Frank Juan Navarro realizó la siguiente descripción en el jardín americano planta de hojas redondas es caliente en cuarto grado cura el gálico y dolores fríos el polvo de su grado es mixto con trementina es gran remedio para los huesos quebrados su semilla molida con leche y puesta sobre la cabeza alivia los males de los ojos los sacerdotes gentiles la comían para enloquecerse y ver mil fantasmas por lo cual parece ser el solano que engendra locura de discóvides no se dice donde la hay porque ojalá no fuera conocida toloachi o señor venerable que abaja la cabeza o por otro nombre también popular conocida como toloachi era utilizada con fines amatorios por creer que ligaba, avanzaba y asimplaba a las personas suministrada en sobredosis altera el sistema nervioso e incluso eventualmente causa la muerte por lo que se le dio también el nombre de torna loca respecto a su uso medicinal se conoció que en dosis correcta cura la fiebre palúdica y las úlceras durante la época novo hispana la planta se servía en chocolate previamente molida y disuelta en agua huyó macho planta utilizada para fines amatorios y como talismán en composición con otras hierbas supuestamente atraía la buena suerte ayudaba a soportar los males de la vida aguantar las largas caminatas y prevenir desgracias teonanakaki por otro nombre también conocido como carne de nuestro señor huongo divino de sabor amargo se ofrecía antiguamente a los dioses era ingerido por sacerdotes y duranderos para recibir poderes de los dioses ancestrales antes de consumirlo los hechiceros o chamanes pronunciaban lo siguiente al comerte lo controlo todo me convierto en ti y puedo hacer todo lo que tú haces pipilcim sin quis mes que adegas y semillas de cánamo se les relacionaba con san cayetano tenían que ser molidas por una doncella o niña para que se supiera el efecto se molían y desleían el agua tibia para tomarlos en algunas el líquido resultante debía tomarse varias veces al día para entrarse la persona que los ingería debía estar sin dormir en un aposento abrigado sin luz ni aire ni ruido aguardando las figuras al respecto Alzate José Antonio Alzate Ramírez en la Gaceta del lunes 9 de noviembre de 1772 que versa sobre algunas costumbres de los indios señala cito el abuso de los pipilcim sin quis niñito pequeñito hijito es una de aquellas reliquias del gentilismo que se conservan entre algunos de los indios así lo expresan los edictos publicados por los prelados en este reino y últimamente en 1769 se encarga a los párragos desarraiga en esta superstición en que vale por medio la salud espiritual de los indios y puede añadirse también la temporal toman ciertas semillas creyendo que por su medio adivinan y tienen mil raptos en los cuales se les manifiestan las cosas más recónditas los efectos son alegría ridícula otros permanecen estúpidos por algún tiempo o se vuelven furiosos y todos estos efectos los creen muchos de ellos como sucedidos por la mediación del demonio ¿qué servicio importante haría la salud espiritual de estos infelices quienes enseñase que en el uso de los pipilcimclis el diablo no tiene más parte que la que se le quiere dar? señalando que este es el camino más corto para destruir este ramo de superstición por lo que habremos de decir con el lenguaje de los teólogos que son malos por prohibidos no prohibidos por malos telquixpaxi bejuco silvestre utilizado como alucinógeno por los mises de San Juan Mazatlán y de Coatlán se relacionaban con el demonio se manejaba poniendo el jugo en una jícara y de inmediato se bebía después de haber entrado a una cueva y haber hecho una ofrenda además de las plantas alucinógenas existen otras que también fueron consideradas sagradas y cuyo consumo verdura como el tabaco, el estafiate y la mostaza Tenex, Yerch o Tenchier tabaco utilizado como talismán y narcótico aplicado en la medicina popular el cual se salvó de la condena inquisitorial por haber sido asimilado por los españoles los datos que algunos especialistas nos dan como Quesada Noemi Quesada sobre el nombre del tabaco difieren de los de Ushmani Quesada señala que fue llamado pisietl, nicotiana rústica y coagueti, nicotiana tabacum era utilizado limpias, friegas, emplastos infusiones y lavativas el tabaco fue muy recurrido en los rituales en forma de cigarro para las curaciones ya que el humo que produce se aventaba por medio de la boca hacia la parte del cuerpo enferma en la práctica mágica de saumar ya que con esto se creía se hacía expulsar a la causa de la enfermedad disculpen ustedes esta lectura a dos voces pero nos pareció era lo más correcto correcto y bueno el estafiate o artemisa mexicana era considerado por los curanderos como una de las plantas más completas debido a su multiplicidad de usos se le atribuyen propiedades mágicas por lo que con él se colabraban y se labraban en amuletos y era utilizado en limpias y frielas en el Zacatecas no hispano por ejemplo es sacado de un expediente inquisitorial donde Sebastián Hernández que era un negro esclavo en un hospital pues principal de ahí de Zacatecas que se llamaba San Juan de Dios utilizaba para curar según según este nos nos narra este expediente había unas coplas dedicadas al señor Estafiate ya llega a la puerta señor Estafiate ya llega a la puerta la Rosa María bien dijo mi madre la que me parió tú te acordarás de aquesta rosada aqueste rosario que Dios me lo dio para rezarle a la Concepción válgame la Virgen de la Soledad válgame la Virgen y San Nicolás que con su licencia me pongo a curar hermanitos míos vengan a Saumar que aquesta hechicera me quiere engañar la mostaza bracita arma era utilizada como un preventivo en la curación se creía que arrojándola sobre un bracero evitaba que la persona que había causado el hechizo se acercara la mostaza también fue utilizada como guardián o defensa colocada en la puerta de espacio donde el curandero llevaba a cabo la curación el negro curandero Sebastián Hernández avecindado en Zacatecas a principios del siglo XVIII se colocaba antes de la curación junto con la Rosa María en la puerta a la entrada del recinto con el mismo fin para que esta planta no permitiera la entrada a la persona que había causado el mal y bueno pues a manera de conclusión no cabe duda que uno de los elementos más importantes dentro de las prácticas mágicas durante la colonia fue el uso y manejo de la ebularia plantas como las antes enumeradas y todo tipo de solanáceas o propiedades alucinógenas fueron consideradas mágicas a la vez que constituyeron un aliado en las curaciones al menos para aliviar el dolor el complemento opositor de dichas prácticas está en que también se usaron para causar un daño en la salud e incluso la muerte sirva de ejemplo en el contexto señalado la actividad de Lorenza de oficio partera pues según el expediente inquisitorial de su caso ella usaba plantas con las que les había quitado la vida a varias personas e incluso tenía sus propias hierbas para curar o matar las que según las fuentes ni los facultativos conocían se trata de la doble función de la planta alucinógena clásica en la historia de la hechicería la posibilidad de volar tanto de envenenar y asesinar a una persona como de paliar el malestar y curar las enfermedades desde la época colonial hasta nuestros días la relación entre magia prohibición medicina imaginario popular y cosmovisión indígena explica buena parte de los constructos culturales y define la identidad de nuestro pueblo mexicano gracias